Ahora hablo en vivo ya, para que dejen un saludo a la gente, porque quiero que se vayan contigo ahora. Ya que se lo que vimos. Ya, pon tu puerta para ahí también. Ah, y cuando diga, aunque me irte da, ahí te da esto. Y ahora me irte ahí, y lo otro es invertido. Vamos. Sí. Dale. Hola, ¿cómo están? Aunque mi cuerpo sufra, graves heridas como una grieta, la roca eterna y fiel del mar. Sanaré, sanaré, y vuelte a empezar. No empujes a las manos, no espónsalo, no lleves lejos. Sanaré, muchos se incomodarán. Sanaré. Sí. Ahora, aunque a mil pedazos, los pedazos se contarán. Aunque a mil pedazos, las palabras no morirán ni sanarán. Sanaré. Aunque mi cuerpo tierne, con las bolazas de la amenaza, la inmemorial persecución. Sanaré. 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 Y vuelta a la acción. No importa que una bofetada me acaricie el rostro. Sanaré. Sí. Sí. Muchos se incomodarán. Sanaré. Sí. 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 Aunque a mil pedazos, los pedazos se contarán. Aunque a mil pedazos, las palabras no morirán ni sanarán. Sí. Sí. Dúe vuelta a empezar. Dúe vuelta a empezar. ¿Lo olvidamos? Sí. ¿Si quieres? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hola? ¿Cómo están? Por si acaso. Sí, siguen mi hijo. Ya. Un saludo, Andy. ¿Cómo están?